¿Está todo en orden? Sí, directos al aeropuerto, señor. Oficialmente va a estar el fin de semana en Tokio. Nadie sospechará que sigue en casa. Bien. Emily, te echamos de menos, pero volverás muy pronto, con mis akumas. Pronto tomaré el control de los prodigios de Cat Noir y Ladybug. Al fusionarlos tendré el poder de cambiar la realidad y corregiré nuestros errores. Bien. Nuro, a cosechar. Bien. Nuestro objetivo, acceder a la fortaleza impenetrable. Es decir, la casa de Adrián. El padre de Adrián se dirige a la Semana de la Moda en Tokio junto con el obstáculo número dos. Con el obstáculo número tres, usaremos nuestra arma neutralizadora. La operación Adrián comienza ya. Eh, ¿ahora, ahora? Sí, ahora, ahora. ¿Qué pasa? Eh, ahora, ahora. Prometí a Milena ayudarla a plantar unos árboles junto al río. Oye, ¿eso era hoy? Sí, y la probabilidad de que las chicas se decepcionen si no vamos es del cien por cien. Por eso tengo buenas excusas para cada uno de vosotros. Tú, Kim, vas a natación. Genial, siempre llevo el bañador. Tío, en realidad no tienes clase de natación, solo es tu excusa. ¿Y eso no es mentir? Un poco, pero Max tiene razón. Las chicas no pueden saberlo. ¿Qué? ¿La misión sigue en pie? ¿Ora, Adrián? Dios. Oye, ¿los chicos no deberían haber llegado? A mí no tiene que pinchar en la fiesta de cumpleaños de su abuela. A Ivan le duele una muela y se ha ido al dentista. Nataniel ha roto el ordenador y ha perdido el cómic en el que trabajaba. Mark y Markov le están ayudando. Kim dice que tiene clase obligatoria de natación y no sé por qué me envía el mensaje a mí. Pues hablando de excusas, yo hoy ayudo a mi abuelo a hacer una tarta para sus queridos ratones. Perdón, Milen. ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? ¿Es que hoy es el día mundial de las malas excusas? ¡Hola! Buscamos a Adrián. Vamos a hacer juntos los deberes. Sabemos que es coleccionista de figuras de superhéroes y también que solamente le faltan unas pocas como esta rara e increíble figura de Majestia edición Milenio. Por cierto, dos amigos más vendrán luego para ayudarnos. Caballero Nocturno Vintage edición 65 aniversario. Si Marinette, Yuleka, Rose, Alia, Alex o Milen llaman, no las dejes pasar, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!